¡Suscríbete al canal! 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 pues lo mejor, lo que uno pudo y puede hacer, sabemos que muchos de los padres de familia que ya andamos por el séptimo piso, pues aún tenemos el ánimo y la alegría de poder convivir y más cuando ves estos retoños que vienen nada más, en mi vida pensé que Dios me iba a dar esta maravillosa oportunidad de conocer, de acompañar junto con mi esposa y con mis hijos a estos retoños que ya son una maravilla cuando llegan los nietos, mi querido doctor Sí, ahora ya caminas lento desde la canción, pero mira que bueno que estás disfrutando en familia y hacer el comentario que a mí me dio mucho gusto ver a Luisa ya con su familia que ahora ya son sus brazos derechos ahí en esa empresa de Crazy Kids pues ahí con su señora esposa y ¿saben cómo nos la pasamos? con los juegos, famosos juegos tradicionales, nos las pasamos bailando troncos, jugando a la lotería echando yoyos, echando las carreras de encostalados que se pusieron sabrosos, a peso ahí y sobre todo la camaradería ahí hombre con los molletes y todo lo que es una tradición ya en estos eventos de convivencia familiar, creo que hubo oportunidad de pasarla bien y sobre todo se vio como muchos padres de familia pues estaban con sus hijos, muy orgullosos de ellos que decir ahí en la Casa de la Cultura donde los niños estuvieron trabajando toda la semana anterior haciendo algunos regalitos, algunas estampas para sus papás y pues seguramente hay un buen recordatorio de que pues hay jefes, así como hay mamá que luego dicen las suegras dicen que el hijo de mi hija, mi nieto, pero hijo de mi hijo quién sabe qué será, hasta ahí nos ponen ya trabas, pero finalmente repito, se dio el do de pecho y qué bueno y sobre todo ese tendedero que se iba a poner ahí que siempre les tocó la sensibilidad a las personas y no llegó la sangre al río y se la pasó bien la gente, en sí fue general, el día excelente y sobre todo retomar nuestra normalidad que tanto se quiere, Jaime. Don Tavo Castillo, no rompas la felicidad con esos tichos mexicanos que pues el ticho mexicano tiene mucho que deber de cierto, pero algo que hemos visto y tú lo comentabas a don Pepe Ávila Castañeda que ya a sus hijitos como siempre inició con sus sobrinas que en su momento eran una de las partes fundamentales apoyándolo en su chamba y ahora ya con los retoños que verdaderamente o son ahí decanes o simplemente son partes decorativas de la chamba de Crazy Kids, mi Pepe. Así es y contento porque igual que muchos ahí como dices en las redes pudimos ver desde muy temprano cómo compartían sus imágenes, la celebración con sus papás o con sus hijos, bueno pues igual me tocó la sorpresa desde temprano, recibí regalos de mis hijos, de mi esposa y bueno con esa energía que traíamos desde muy temprano pues sí, como dice Tavo, nos fuimos por ahí a disfrutar de una actividad que mire, fue una actividad que organizaron los militantes del Partido Verde aquí en el municipio hay que decirlo, pero independientemente de quien organice, sean organizaciones, partidos políticos lo que usted me quiera decir, es importante que apoyemos estas actividades, uno que hace esto como promotor de las actividades recreativas y todo esto, pues hay que apoyar independientemente de quien sean los organizadores porque esta actividad que menciona Tavo, pues nos dimos la chance de ir el domingo muy temprano ahí en la Audete, en el auditorio, donde para sorpresa pues nos llevamos una muy grata porque esta actividad precisamente representaba un acercamiento con la familia, la oportunidad de jugar con la familia, de jugar con estos juegos tradicionales que hay que decirlo a los niños hoy, de hoy en día les ven raro esta cuestión del trompo que por qué un trompo de madera, por qué se debe de amarrar un yoyo de madera un valero, mis hijos no le hallaban bien de qué se trataba o no le encontraban razón al valero, por qué era eso, pero era parte del entretenimiento por generaciones y que bueno, fue bonito estar en esa parte, también fue la lotería, ahí salíamos bien cuajados, mi niña salía bien cuajada, le regalaron su cachucha del verde y su libro del pollo gallardo, las memorias del pollo gallardo, pero bueno, hubo muchos souvenirs, hubo regalos hubo ahí lociones, perfumes, no sé, un montón de playeras, mochilas, pero muy bonito, las canicas la carrera de costales, que bueno, ahí no pudimos ganar, dijo amigo, no le hubieras echado más ganas pero bueno, terminamos bofeados, pero una serie de actividades muy bonitas, muy recreativas las carretillas, todo la verdad, un reconocimiento para estas militantes que bueno, tuvimos la oportunidad de platicar ahí con Rebeca Suárez, que estaba por ahí que bueno, nos comentaba que esta actividad, pues fue precisamente pensada para que la familia conviviera, reconociendo especialmente a los padres de familia y que se habían organizado unos comités del Partido Verde aquí en Tamazunchale de los varios que hay, que bueno, la idea es generar estas actividades recreativas para toda la familia y que bueno, piensan llevarla incluso a varias comunidades lo cual pues sería algo excelente y les digo, fue un día del padre bastante bonito, les digo, porque a pesar de las complicaciones que están existiendo en el municipio, sabemos que son difíciles, pero bueno, ante esto se pudo celebrar y tuvimos la oportunidad de ver, le digo a muchos amigos también que estuvieron celebrando ese día y finalmente pues con la oportunidad también de estar en familia, yo creo que es algo que es lo más valioso de esto tener la oportunidad de estar con la familia en cada una de las fechas que finalmente se han conmemorado, tanto el día de la madre, el día de la familia y ahora el día del padre y que yo creo que es algo que siempre hay que tener darnos la oportunidad de celebrarlo, de festejarlo, porque pues sabemos que hoy estamos aquí, mañana quién sabe Sí, lo interesante es ver también en las redes que decían algunos, bueno, está bien sería padres que efectivamente no hemos cumplido o no han cumplido en cada una de las obligaciones sin embargo se quejaban otros, ni por qué no se hacen un día de los padres buenos y de los padres malos y eso es bien interesante como la mente del ser humano va adaptándose a cada uno de los tiempos y en esta ocasión también aquí tenemos los famosos tendereros que ya ahora fueron muy poquitos, pensamos que iba a haber más y aquí vienen los comentarios, unos a favor y otros en contra porque, pues dicen, bueno, pues en un momento dado si saben que el niño es chistoso y pues para que le hacen cosquillas entonces se puede ver de distintas maneras uno lo puede tomar como guasa pero a lo mejor los que están sufriendo, los que están padeciendo en este momento de la situación pues de alguna manera tratan de de solventar su problema aunque muchas veces y todos sabemos que estas situaciones se juntan o se le dan solución en los juzgados y no precisamente en la calle en donde la gente, pues por morbosidad por morbosidad o simplemente por chunga, por guasa o por diversión te vas a ver a ver quién está ahí pero no pasa absolutamente nada porque ahí no va a haber ninguna solución donde realmente tiene peso y peso específico es directamente en los juzgados donde definitivamente la ley es dura pero es la ley y nos vamos a otra cosa cerrando ya en este famoso 7 de junio el famoso día de la libertad de prensa ahora le tocó a la organización CENTIC la organización CENTIC y ahí con su nueva directiva y obviamente acompañada de su líder moral que está aquí con nuestro compañero Tavo Castillo pues celebraron festejaron invitaron a la mayoría a la mayor parte de los amigos de los medios de comunicación a un rico desayuno estuvo muy agradable un buffet en donde se puede compartir el pan y la sal casi la gran mayoría de los medios locales pues nos hicimos presentes saludamos a Anati al nuevo jefe del CENTIC Adriánita que es la secretaria y una atención bastante cómoda bastante aceptable el compañerismo vemos gente del viejo cuño con nuestros amigos Rubén y Félix Hernández y el profesor Apolinar también ahí su servidor que somos los más veteranos y obviamente Tavo Castillo que se acaparó al líder moral ahí a Valdemar Horta platicando de la vieja guardia y pues una mañana muy contenta y muy agradecida con esta organización que definitivamente reconocen el trabajo que los medios en cada momento estamos ahí en bien de la sociedad y en bien de toda esta población de Tamacunchal Mira Jaime primero pues felicitar fue una sorpresa ese espacio ese lugar el CAFA que me dicen que tienen tradicionalmente ahí el bufete uno puede llegar a servirse lo que guste y realmente vale la pena son unos platillos exquisitos los que tiene ahí una sorpresa este tipo pero sobre todo nuestra gratitud a CENTIC que pues nos invita a diferencia de lo que lo hicieron otros presidentes municipales que eran los puritos allá pensaron que era era un día para celebrar a los a los directores a los dueños de las empresas la libertad de expresión es abierta libre hombre que no les no les cabe el 20 ahí y CENTIC tuvo esa sensibilidad ahí el viejo lobo ahí este el líder vitalicio moral ahí Valdemar Horta López pues estuvo repartiendo con toda la gente y qué decir de su nueva directiva dos jóvenes muy bien preparados profesionistas y que pues estuvieron muy atentos desde la llegada al pase a acomodar atender y en fin fue un evento bastante bien logrado de los pocos que pudimos ver ahora en materia de la libertad de expresión y no porque nos hayan invitado mucho menos sino porque se vio realmente que era de puertas abiertas de camadería y después fue ya la ida a la apertura la inauguración de sus flamantes oficinas ahí en Loma Linda en la mera pues ahí en la entradita luego no hay ningún problema para llegar y creo que CENTIC está en lo suyo independientemente de las famosas cargadas que los están dando de los designios ya es profeso ya concebido decir no pues esto es imbatible esta maquinaria no se puede ellos saben cuál es su quehacer político se vio mucha experiencia política mucha experiencia profesional los discursos muy bien mesurados muy bien elaborados en materia de lo que es la ideología de los integrantes de CENTIC y creo que nos pasamos un rato bastante bueno y la oportunidad de convivir con personajes que ya son leyendas por ahí vimos a Goyot Sin Flores sobre ahí estaba haciendo acto de presencia pudimos ver a Pedro Beltrán que también es otro gallo ya con poquitos espolones Pedro Tigre todavía para picar y en el buen sentido de la palabra y a Manuel Manuel que andaba presumiendo ahí sus pahuas no sé dónde las compró pero ahí dice que eran de su rancho y la licenciada acá con experiencia en la URSE que estaba no recuerdo su nombre Diana pero personas muy capaces y qué decir ahí del líder el licenciado Che que pues le toca una encomienda fuerte pero sobre todo muy bien consensualizada en el sentido de que pues hay que llegarle a las bases a la mayoría a la gente al populacho como quiera decirse pero finalmente es una actividad de corte incluyente y de pluralidad muy bien felices felices con esta invitación y sobre todo de poder saludar amigos que andan en ese trajín de las famosas tenebras políticas y las labores sociales pues la supieron hacer muy bien ahí la dirigencia decente y no cabe duda que tienen experiencia ya muchos años de estar ahí dicen que para ser artista hay que saber mover el abanico y creo que la nueva directiva ya no son neófitos en esta situación están atendiendo pues el llamado ellos saben su cuento saben a qué le tiran en la política y definitivamente ahí en ese desayuno don Pepe Ávila Castañeda pues se llevó la mañana fue hablón representación de todos los periodistas de todos los trabajadores y no por nada lo hizo bastante bien pues sí ahí me aventaste al ruedo a nombre de todos los compañeros periodistas pero bueno es parte de esto y por supuesto del buen ánimo que tenemos con todos los compañeros de los medios nos llevamos bastante bien y yo creo que siempre es grato y lo dije ahí tener la oportunidad de convivir de platicar con todos porque siempre se intercambian experiencias bastante interesantes con todos los compañeros de ahí y que bueno en este caso pues atendiendo la invitación de la organización CENTIC que es cierto como dice Tavo fueron poquitos los festejos que nos invitaron pero por un lado estuvo bien así que fuera variadito porque luego todo el mundo quiere hacerlo el mismo día y creo que pues hemos tenido la oportunidad de ir dispersando estos festejos y que bueno CENTIC con motivo de la inauguración de las oficinas pues nos invitó a platicar primeramente intercambiar experiencias y hablar sobre todo de manera directa con quienes ahora están al frente de esta organización que es tanto Ángel como Adriana con este grupo con esta base que están ya teniendo en CENTIC por supuesto con la experiencia de todas las que ya por años durante 15 años han integrado la organización y por supuesto con Valdemar que está al frente sigue al frente de todo esto apoyándolos precisamente con la experiencia para que no pasen desapercebidos detalles como estos porque inmediatamente después de este desayuno pues fuimos testigos de esta inauguración de sus oficinas que bueno hay que decirlo aquí estuvieron en la mesa ellos nos platicaron acerca de los trabajos que estaban realizando y van rápido se han estado moviendo bastante bien el grupo CENTIC está el nuevo comité de los que son integrantes Manuel Rocío Efraín también que es regidor del ayuntamiento que está como una persona importante un miembro importante de esta organización ahora en este nuevo comité y lo cual deja claro en el mensaje de Ángel que están preparados que están teniendo una cuestión muy razonada en cuanto a lo que representa CENTIC ya no aventando tampoco las campanas al aire como generalmente suele suceder y sobre todo porque hay que decirlo CENTIC creo que es la única organización que ha persistido durante muchos años porque hemos visto que salen organizaciones trabajan un ratito fundaciones que les voy a llevar no sé qué estas ferias de salud pero nada más son durante las pre-campañas y campañas en este caso CENTIC creo que es la única que ha permanecido se ha ido renovando y a pesar de lo que se diga están haciendo un trabajo ahorita a pie de tierra y muy centrado sobre todo porque ahorita cuando les cuestionas a CENTIC cuál es su base o cuál es el número mágico para ellos sobre todo que se manejan los miles de personas están siendo muy razonables en este sentido tanto Adriana como Ángel en el sentido de que ahorita están trabajando precisamente y yo creo que son los únicos porque ni los partidos políticos les aseguro que lo están haciendo van a crear su base credencializados es decir aquí no vamos a andar diciendo que somos tantos no en base a la credencialización que han iniciado es primeramente como ellos van a construir una base que se pueda cuantificar una base real y en base a esto pues ya ahora sí empezar a trabajar sus proyectos políticos porque finalmente de eso se trata generar primeramente los proyectos los beneficios a quienes se integren esta organización para posteriormente ya con esto tener una base sólida a la hora de un trabajo político yo creo que esto es de la principal actividad y fuerza que ahora mismo CETIC está teniendo y que bueno es un ejemplo en este sentido les digo porque es más usted va con los panistas no saben ya ni quiénes son panistas yo creo que ya nada más hay como 10 y de los 10 ya no saben ni quiénes son y eso mismo pasa con el PRI a pesar de que sea o que todavía se autonombre como la mayor fuerza política ya no saben ni quiénes son del PRI y eso pasa con todas las instituciones políticas y de organizaciones ni hablamos y esto finalmente pues es un ejemplo sobre todo les digo de esta nueva dirigencia joven con experiencia y que bueno pues estarán cobijados con Valdemar que seguramente pues tendrá muchos contactos afines para poder llevar y demostrar precisamente que el CETIC sigue vivo y durante y ha seguido vivo trabajando y que bueno se espera un trabajo muy arduo propias palabras de Ángel pero primeramente esta cuestión de ordenar la organización de cuantificar y ver esta cuestión de inscripción a la organización y que finalmente pues eso será un punto de inicio bastante bueno no cabe duda le salió el corazón centista aquí a la mesa pero sonora quien honor merece dice lo que se ve no se juzga el trabajo que está realizando CENTIC sin duda alguna ahí está y yo voy por dos situaciones Pepe y Tavo dice efectivamente hay una dirigencia joven dirigencia un comité directivo joven pero también atrás está el famoso comité consultivo que definitivamente tienen ascendencia sobre eso porque son los fundadores es gente que ha estado ahí que hay gente que ha invertido dinero ha invertido esfuerzo talento hasta su propia familia que han sacado beneficios yo quisiera saber quien en la política no ha sacado beneficios finalmente pues van a meter cuando ganan o tengan la oportunidad de llegar a una presidencia municipal pues de quienes con quienes se van a arropar pues con la gente que han ayudado en el camino para lograrlo pero es decir en fin más adelante seguiremos hablando de esto pero antes antes escuchemos estos interesantes mensajes no le cambien quédese con nosotros toda una vida dedicada a los demás a salir adelante a trabajar por construir un mejor San Luis debe ser motivo de orgullo para todos queremos agradecer su esfuerzo y regresarles algo de todo lo que nos han dado con nuestros apoyos a adultos mayores un mejor San Luis ya se nota Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado El Congreso del Estado presenta la convocatoria de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en materia de reforma electoral justicia derechos humanos igualdad de género educación desarrollo económico salud y consulta indígena conoce la convocatoria en nuestras redes sociales o acércate a la autoridad de tu comunidad 63ª Legislatura Legislando Juntos Hay algo Los días se sienten diferentes No sé qué es A lo mejor soy yo ¿O serás tú? Últimamente hay algo En el tiempo En la gente Algo está cambiando Ya se nota El Congreso del Estado consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes Todas las voces cuentan y la voz de nuestros hermanos es necesaria para construir las leyes en materia de salud educación justicia desarrollo social político y económico 63ª Legislatura Legislando Juntos La nueva Guardia Civil Estatal te necesita Únete Si tienes vocación de servicio honestidad lealtad y disciplina forma parte de la nueva Guardia Civil Estatal Te estamos esperando Solicite informes en los teléfonos 444-823-0358 444-649-9341 444-649-9342 extensiones 17-209 y 17-211 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 14 horas Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado Con la creación de la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se logrará una mayor prevención y combate al delito en San Luis Potosí por unanimidad las diferentes fuerzas políticas en el Congreso y los 58 ayuntamientos votaron a favor de la Reforma Constitucional 63ª Legislatura Legislando Juntos Un Estado grande y próspero se construye día a día con el trabajo de manos potosinas con gente comprometida con su Estado Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha ya se nota Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado Mano firme en la defensa de la vida e integridad de todas las mujeres Las diputadas y diputados de las fuerzas políticas del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformar el Código Penal para incrementar la sanción hasta 20 años de prisión por el delito de lesiones a una mujer en razón de su género 63ª Legislatura Legislando Juntos Todos merecemos llegar a un mundo con las mismas oportunidades Te mereces disfrutar tu maternidad y queremos que todas las madres solteras del Estado tengan una preocupación menos Con nuestras becas a madres solteras estamos cambiando vidas y un mejor futuro para todos Ya se nota Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado Si piensas en fiesta piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables y animación con botargas Juegos y música para los peques Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Regresamos Regresamos con todos ustedes el ayuntamiento que encabeza Pepe Mesa y el DIF a cargo de la señora Charito pues han estado trabajando salvamente visitando las comunidades y llevando una gran cantidad de programas y en este caso estuvimos por ahí viendo como este programa de Tinacos a bajo costo obviamente promovidos ahí desde el ayuntamiento son varias las organizaciones que han estado también apoyando a este tipo pero creo que ha sido una muy buena decisión del ayuntamiento de poner esto de una manera permanente ahí en el ayuntamiento hay un departamento que se llama Programas Sociales obviamente está ahí encabezado y dirigido por la presidenta del DIF y situaciones que van y la gente se preocupa en este periodo de escasez de agua que afortunadamente creo que ya irá a pasar por estas lluvias tan tremendas que nos están llegando pero siempre será siempre será una preocupación de dotar del vital líquido a cada una de las familias y que mejor que en esta situación que mucho se puede hablar que se puede decir lo que si es cierto es que ahí está la gente sabe conoce que debe que aportar cierta cantidad no todo es gratuito obviamente pero si es un beneficio tú vas a comprar a una tienda pues obviamente no lo vas a pagar lo vas a comprar del precio que te lo dan ahí en el DIF y se utiliza ahí la UDETA para poder almacenar este tipo de tanques de rotoplas para que la gente pueda nada más consiguiendo una camioneta pues vimos como eran ríos y ríos de camionetas que estaban sacando ahí obviamente después de haber pagado o dado la aportación correspondiente y Pepe Mesa acompañado de algunos regidores pues siendo testigos junto con la señora Charito del DIF de lo que en un momento dado el desarrollo integral para la familia está apoyando fuertemente a la gente que más lo necesita incluso creo que cualquier gente que tenga la oportunidad aquí en la cabecera municipal o en las mismas comunidades puede acceder a este beneficio que sin duda alguna es muy bueno para solucionar el problema de la escasez del agua si Jaime fíjate que uno de los programas más oportunos pues es este normalmente se pierde más del 40% del suministro de agua que dice según los datos de APAS que debe llegar a los hogares y se pierde porque no hay se desperdicia primero porque ya las tuberías son obsoletas pero también porque no hay lugar donde guardarlo y tan pronto como hay algún imponderable de bombeo o algo pues la gente ya anda batallando ya anda ahí cuando menos en Soyotla todavía andan con sus cubetitas raspando ahí la noria sacando agua de donde se puede porque se necesita para utilizarla en las labores cotidianas y aquí que bueno que se aplican en uno de los programas pues más este necesarios en esta temporada de esteaje sobre todo que fue que ha sido muy duro todavía no podemos echar a sonar las campanas y creo que de forma oportuna llega quiero platicarles una anécdota de que esto siempre ha sido en una ocasión me tocó ir a ver una entrega que hizo el partido revolucionario institucional en Tamán más de 100 de estos se entregaron el asunto es que a cada uno le habían pedido mil pesos para cooperación pues bueno está bien allá cuestan mil quinientos aquí pues mil pesos y la traída está acá y cosas de esas pero le quitaba a uno una calcamonía que había y abajo decía este producto viene de tal fundación y debe ser distribuida en forma gratuita decía y creo que para sorpresa de todo resulta que investigamos de donde y creo que venían desde el centro Fox entonces ya desde antes se estaba cocinando esa alianza perversa no era que ahora últimamente contra morena sino que ya era una misma cosa y ahí lo pudimos nosotros constatar pero volvemos aquí al programa este programa acertado que está haciendo el gobierno municipal de Tamán y Chale ahí estos vienen de fábrica directa ahí dice protoplas que pueden rascarle y todo y no están financiados de nada sino que es una especie de cooperativa que hacen los beneficiarios con el gobierno municipal y se tiene ya la oportunidad de acceder a precios cómodos o de oportunidad para estos este recipientes que son tan necesarios para preservar el agua y sobre todo evitar la propagación de los moscos y los zancuderos que ahorita son el pan de cada día tan pronto como llueve se disparan los problemas de los mosquitos transmisores de muchas enfermedades y aquí pueden tener ellos agua a buen resguardo oye un saludo allá a Julián y a este y pues a la gente que está involucrada en este tipo de programas pues bien también por Pepe Pepe Mesa y bien por la señora Charito quienes están impulsando sabemos de que son programas muy importantes el DIF siempre ha sido pues el rostro humano de las presidencias municipales sabemos que el trabajo a veces no es fácil porque incluso familias que batalla para juntar la cantidad otras gracias a Dios tienen mejor posición pero con que nos vamos mi Pepe Ávila Castaña de esta mañana nada más reforzar el comentario acerca de esto que es finalmente una ayuda muy importante sobre todo en el aprovechamiento de lo que hablábamos de estas lluvias que están cayendo y que bueno hace falta más esta cultura de saber aprovecharla y que bueno hay muchas personas que aprovechan esto y que bueno a través de estos contenedores de estos tinacos pues van a poder aprovecharlos nada más recalcar que creo que estos programas están permanentemente abiertos y que la gente puede dirigirse a las oficinas ahí en el ayuntamiento a anotarse y que hasta creo que a pagos a pagos chiquitos pueden ir haciendo todo este pago para que sea más cómodo y ya cuando tengan la oportunidad de completar su pago pues ya serán acreedores a uno de estos tinacos que creo que ahí también hay guardados precisamente de reserva para las personas es un programa es una atención para todos tanto para los de la zona rural como para los de la zona urbana de quien quiera un tinaco con este pues prácticamente es un descuento a diferencia de lo que vemos en las casas comerciales pues es un descuento realmente bueno y que con esto ustedes pueden ir y que bueno con el beneficio de hacerlo a través de cómodos pagos yo creo que finalmente pues es una ayuda para todos y que hay que aprovechar sobre todo porque pues no es muy común ver este tipo de ayudas y tan abiertas sobre todo cuando existe una diferencia grande en comparación a los precios que hay comercialmente bien bueno recordarles a todos nuestros amigos que hoy es 21 de junio inicio del verano iniciamos yo me sé que don Tavo Casillo nos iba a vendar ahí una una onda gruesa del verano 21 de junio que había algo que en el pecho nos da gusto porque junto con las aguas la situación parece ser que está mejorando la economía junto con las lluvias obviamente va aparejada y ojalá nuestros amigos y tricultores los amigos ganaderos nuestros amigos que viven precisamente el campo pues les vaya bien y que están esperando a tiempo y ahora bendice a Dios le está llegando con muy buena una buena cantidad del vital y que nos vamos mi querido doctor buenos días don Pepe buenos días de tal manera que los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en el programa Entre Mujeres no le cambie quede con nuestra programación da más visión deportes noticias actualidad familia comunidad la imagen de nuestra huasteca